Ha llegado la hora de la cena y no sabes qué prepararte, ni tienes ganas de meterte en la cocina pero ya estás pensando en abrir la nevera y asaltarla con lo primero que pilles pues no lo hagas, hoy te traigo una receta sencilla, fácil, en 5 minutos y totalmente saludable quédate que te la enseño bueno chicas, esta noche he tocado una cena ligerita donde voy a utilizar este pan de experta 100% integral de la marca Hacendado pimientos rojos asados y cebolla asada y huevo cocido y aguacate opcional también tenéis atún este es sal natural los pimientos asados los podéis comprar también ya preparados lo venden también en el Mercadona y en vez de atún le podéis poner también melva y si no tenéis aguacate pues le podéis untar también la tostada con guacamole así tenéis varias opciones y todas sanas y saludables espero que os haya gustado coquetas